Yemen intenta recobrar la normalidad, por ello su ejército ha comenzado este sábado a retirar barricada, remover sacos de arena y levantar los puestos de control de las calles de la capital y de las principales ciudades del país. Un proceso que está siendo supervisado por miembros de una comisión encabezada por el vicepresidente del país. Se trata de un paso más hacia una nueva etapa después de que el pasado día 10 jurara el nuevo gobierno yemení. El país ha vivido sumido en una grave crisis política y en una espiral de violencia desde que el mes de enero comenzara la revuelta popular contra Salé. Sin embargo, la violencia y las protestas persisten en Yemen, a pesar de que Salé y líderes opositores firmaran el 23 de noviembre una iniciativa para la transición del poder. Este mismo viernes los yemeníes salían a la calle pidiendo que Salé sea juzgado en el país. Algo que por el momento no sucederá, ya que a cambio de sucesión del poder se le otorgó la inmunidad para él y su familia.